¿Qué sentís? ¿Qué sentís, Paula? La verdad, tengo un despiole de emociones. Nada, un poco de tristeza, no voy a decir que no, porque soy deportista, soy bien competitiva, vos lo sabés, y el sentimiento de haber perdido está. Después hay que analizar los pros y los contras de la competencia en particular, de cómo llegamos, de cómo no llegamos, de cómo llegaron mis rivales. Pero el sentimiento está, me hubiese gustado darles una alegría a todos los que sé que me estuvieron apoyando, a mi familia, a mi equipo, a Lau, le dije, te pido perdón. Me duele más por ella que por mí y por toda la gente que sé que estuvo. O sea, yo, qué sé yo, analizándolo y pensando en oro, lo puedo llegar a sacar un poco mejor, pero, por ejemplo, veo a mucha gente que no se la pasa mal realmente, y me pone mal eso, ¿no? No haber podido darles esa alegría, pero bueno, son cosas también del deporte, un montón de cosas positivas también saco, la verdad que todo el mundo trasnochando por una judoca, creo que no ha pasado mucho, pasó tal vez en Beijing con amigos, pero bueno, hoy sé que arrastré a mucha gente y eso me pone contenta, me pone triste por no haber podido darle la alegría, pero bueno, siempre intentando rescatar lo positivo, perdí con una chica que viene en ascenso, que viene luchando muy bien, que se merece también los buenos resultados, yo soy amiga de ella, la hablamos mucho, así que me pone también contenta por ella, y bueno, ojalá que siga adelante. ¿Vos sabés la alegría que le diste a toda esa gente durante todo este tiempo? Digo, porque decís, ¿me duelen por ellos, por la gente, por mi familia, por la entrenadora? ¿Vos sabés lo feliz que hiciste a toda esa gente? Sí, tal vez por los buenos resultados que se fueron dando y por tantas buenas anécdotas que tenemos, es que hoy esperábamos un poco más, en verdad es agarrado de algo muy bueno, pero bueno, creo que el más contento es mi papá, que sabe que no tiene que preocuparse más por las lesiones de su hija, y nada, va a estar tranquilo él por lo menos, así que me quedo contenta por ese lado. ¿Sabés que toda tu familia te quiere, te valora, y está a la distancia, y sufre, no pueden acompañarte y no estar acá? Y también es muy importante y muy fuerte para ellos este momento que estás viviendo, en donde terminás tu carrera deportiva, y te quisieron dejar un mensaje, tenés que meterle play, fíjate. Quiero otro video. Lo hiciste. ¡Pero bueno, pues ya vamos! ¡Toma, ¡coma! ¡Bien! Me hizo su mar Rosa y la mejor hija y la mejor deportista. Ha sido un buen lucho y más experiencia. Todo está variante de la vida. Cuatro Juegos Olímpicos, ¿Tienes idea de lo que es eso? Sos brosa, lo lograste. Trio pa, gracias. Te queremos Cuando venés para atrás vas a saber La historia que marcastes En el deporte argentino Sos parte de mi historia Y nos vamos disfrutar Estamos acá, mirándote Te amo hijita Muchas gracias Vení Te quiero Bueno, un momento bárbaro, ayer pudimos compartir Por supuesto, disfrutar también Allí la entrevista de Sofi Con Paula Pareto